Te veo en un rincón, vas destilando fantasía Colgado de tu don, el mundo es tuyo y vas deprisa Curioso y audaz, me ofreciste consuelo Inútil decirte que no Sé que estoy a punto de perderme Tu peligro me envuelve un fuerte frenesí Condena mi suerte, sé que estoy a punto de perderte Tus ojos no me mienten Salgamos ya de aquí La noche se enciende Sumida en el fervor Arriesgo lo que tuve un día No pediré perdón Si no contengo mi osadía Y tú ahí estás, inquietante y sereno Sabiendo tener control Sé que estoy a punto de perderme Tu peligro me envuelve un fuerte frenesí Condena mi suerte, sé que estoy a punto de perderte Tus ojos no me mienten Salgamos ya de aquí La noche se enciende Sé que estoy a punto de perderme Tu peligro me envuelve un fuerte frenesí Condena mi suerte, sé que estoy a punto de perderte Tus ojos no me mienten Salgamos ya de aquí La noche se enciende Salgamos ya de aquí La noche se enciende ¡Gracias! ¡Gracias!